Solo un poco más El efecto exclusivo protección de hierro del colgante de hierro forjado B ha sido activado 10% del daño físico será absorbido por la piel El alma ha absorbido el daño hecho al usuario Un alma de orco cazador ha sido destruida Un alma de orco cazador ha sido destruida Estoy seguro de que sentí el impacto Pero el escudo me protegió justo antes de que recibiera daño del impacto Tiempo restante El efecto exclusivo de capa de asesino ha sido activado Mierda Ya no tengo poder mágico Estoy acabado si aceleración instantánea también se desactiva El poder mágico ha sido reabastecido al usar el alma de un cazador orco Genial, mi fuerza está regresando Un poco más Mierda No importa Un alma de orco cazador ha sido destruida Un alma de orco cazador ha sido destruida Un alma de orco cazador ha sido destruida Número de almas poseídas, 12 de 30 Has demostrado que has superado tu indecisión La tercera prueba ha terminado Esta maldita prueba Felicidades, has completado el séptimo piso de la torre de las pruebas Como recompensa La habilidad Gracias al viento A menos ha sido obtenida Como recompensa Has obtenido 15 mil puntos Como recompensa adicional El artículo Botas rápidas C más Ha sido enviado a tu inventario Por favor proceda a la sala de espera Entrando a la sala de espera Esta prueba Honestamente Es como si lo hubiera fallado Con lo sucedido Estoy muy tranquilo Sobre la prueba del octavo piso La suerte no funcionará De ahora en adelante La expansión del sistema ha comenzado Una tienda de habilidades ha sido creada Un crucero de prueba ha sido creado Un regreso permanente es posible Un sistema de invasión de piso ha sido activado Una tienda de habilidades Regreso permanente Incluso la invasión de piso Todas son cosas que he estado esperando Pero lo más importante es Eres un retador Que ha sido determinado como pionero En todos los pisos Por favor selecciona esta aurola Esto Aurola El beneficio que puedes obtener Al ser determinado como un pionero En todos los pisos A un retador como aurola Se le dará rasgos únicos Y habilidades y efectos Por favor Elija cuidadosamente ¿Alguna vez la torre de las pruebas Había dado una advertencia como esta antes? Eso significa que esta aurola Tiene un significado especial Por favor seleccione una aurola Gobernante Casado del monje Así que estas son las aurolas Primero veamos la descripción Gobernante Una aurola que cambia Basada en el desempeño de la persona Es más del tipo universal Que del tipo especializado Y tiene una conexión cercana Con los rasgos únicos Incrementa enormemente El potencial de habilidades Como combate Crecimiento Apoyo y creación Autoridad única Sin tratación De habilidades Actualmente Es la aurola Más adecuada Para el retador Hansen Yu Tiene un efecto Sobre todas las habilidades Y rasgos únicos Encima de eso La torre de las pruebas Claramente está diciendo ¿Cuál aurola me conviene más? Actualmente La aurola Más adecuada Para el retador Hansen Yu Entonces ¿Qué hay de las otras aurolas? Cazador Una aurola A la que cualquiera Puede adaptarse Tiene una amplia conexión Con las mejores destrezas Y habilidades A través del efecto De la aurola El dominio De las destrezas Y habilidades Incrementarán exponencialmente Autoridad única Aumenta de nivel Actualmente Es una aurola Que de alguna manera Es adecuada Para el retador Hansen Yu Esto no está tan mal Y la última aurola Monge Una aurola Que es enormemente Influenciada Por el talento Y la perseverancia Entre más tiempo Inviertas Más fuerte Te volverás Sin embargo Requiere de tiempo Y talento Si no tienes talento Entonces Tus habilidades Se pueden volver inútiles Autoridad única Camino del entrenamiento Es una aurola No recomendada Para el retador Hansen Yu En este momento ¿Es mala? Descartemos esta aurola Y elijamos Entre las otras dos La que elegiré es ¿Cuál? Ah Has elegido Gobernante A través del efecto único De la aurola El gobernante La evaluación La evaluación Del rasgo único Ha comenzado Las opciones Son categorizadas Basadas En la habilidad Actual del retador Invocador Usando las armas Observidas Puedes invocar A esqueletos Muertos Vivientes Es poderosos Espada De Chi mágico Tanto el manejo De la espada Como la magia Incrementarán En cualquier habilidad Relacionada Puede Aprenderse Tres veces Más rápida Creador Habilidades Basadas en artículos De creación Incrementará En cualquier habilidad Relacionada Será aprendida Tres veces Más rápida Este es el efecto De la aurola De gobernante Esto es fácil De elegir El rasgo Invocador Ha sido añadido Rasgo único Negromancia Algunos efectos Serán ajustados Con efectos adicionales Siendo agregados Autoridad única Sintetización De habilidades Ha sido creada Estado Han Si Yu A aurola Gobernante Fuerzas 55 Estamina 51 Agilidad 56 Poder mágico 43 Durabilidad 43 Rasgo único Negromancia D Autoridad única Sintetización De habilidad Habilidad Ver más detalles Finalmente Tengo una aurola Autoridad única Sintetización De habilidad Efecto Puedes sintetizar Dos habilidades Cualquiera Cuando las habilidades Elegidas Difieren en rango La habilidad Con más rango Alto Se convertirá En la habilidad Central ¿Puedo combinar Dos habilidades Útiles Y crear una nueva? Esto es jodidamente Asombroso Abriendo la lista De habilidades Por favor Elija dos habilidades Existentes Para sintetizar Recuperación Rápido D Resistencia Al dolor D Resistencia Al fuego F Desprecia Por los débiles F Daga del cazador E Continuación De batalla F Conocimiento Ranger F Cuales Debería combinar Habilidades Que no usa Menudo Desprecia De los débiles F Continuación De combate F Has elegido Estas dos habilidades Procedes Con la sintetización Si No Genial Estás sintetizando Sintetización De habilidades Ha sido completada Una habilidad Nueva Ha sido creada Há